Este jueves fue especial en Valdebeva. Se entregaban los premios a la Madrid para los ganadores de los diferentes concursos que ofrece la revista del madridismo a sus lectores. Y esos premios no son otros que poder disfrutar de cerca, de muy cerca, de los jugadores blancos. Así que había expectación en la zona de recepción de jugadores. Algunos, como Miguel, querían que estos viesen el fruto de su trabajo y madridismo, una réplica perfecta de la recién conquistada Copa del Rey. Pepe sería el encargado de agradecérselo y, de paso, firmarle una camiseta. El portugués disfruta rodeado de madridistas, y no es el único. Higüey fue el primero. Balones y camisetas firmó el argentino. Antonio Adán hizo lo propio con una zamarra de portero, sin olvidarse de los pertinentes autógrafos. Y, por supuesto, Cristiano, de tres en tres, y con Miguel y su Copa del Rey. Seguro que este madridista dio por bien empleado el tiempo y esfuerzo que empleó para modelar esta réplica tan conseguida. Sami Kedina le dedicó la camiseta a María y Mesut Ozil, además de firmar, fue entrevistado. Y atención, porque tenemos aficionados madridistas germano-parlantes. Ahí va. Pregunta y respuesta sobre si Ozil ya habla español. Después traducimos. La respuesta es que poco a poco, básicamente. Pronto escucharemos a Mesut expresarse en la lengua de Cervantes. Mientras llega ese momento, seguiremos traduciéndole gustosamente, como en esta pregunta. Atención. Bueno, y la última. Esta temporada ha sido el mejor asistente de la Liga, pero ¿cómo disfrutas más? Dando goles o marcándolos? La última Saison fuiste el mejor asistente de la Liga, pero ¿qué te gusta más? El último asistente de un jugador para el jugador o un jugador para el jugador para el jugador? ¿Qué te gusta más? El último asistente de un jugador para el jugador para el jugador para el jugador?